bienvenidos a todos los seguidores de la página de contacto directo nos encontramos en la avenida Andahuaylas en donde la población se viene enfrentando con las fuerzas policiales actualmente están lanzando gases lacrimógenos como podemos apreciar la policía está tratando de replegar a todos los manifestantes en este lugar haciendo uso de las de gases lacrimógenos los pobladores han querido llegar a la fiscalía de nuestra ciudad en donde el fuerte contingente policial se encuentra se encuentra en la zona llamamos a la población llamamos a la población a la calma para que no puedan no puedan atacar a las funcionas recordemos que están dañando la estructura del colegio que se puede apreciar en la imagen también la compañía de bomberos hay varios flancos donde la gente con huaraca está en estos lugares en el lado del puente colonial ya se ha replegado todo la población y aquí podemos apreciar que la policía sigue haciendo uso de las bombas lacrimógenas para replegar a todos los manifestantes que han querido llegar hacia el ministerio público hacia la fiscalía de andahuaylas hacemos un llamado ha habido varios flancos los cuales han querido ingresar a la fiscalía del andahuaylas podemos apreciar acá una tienda que estaba cerrada y ha sido atacada por los manifestantes acá podemos apreciar a la policía de andahuaylas que está tratado de hacer un frente policial en el lado del cerro hoy huaca también se puede apreciar un enfrentamiento vemos los gases lacrimógenos hacemos un llamado a las personas también que transitan vamos a tratar de hacer acercarnos para que se pueda apreciar en las imágenes estamos en la avenida martinelli esta es la la altura la altura de el pacha hay gente y apostada estamos en la avenida martinelli en la altura de la compañía de bomberos estamos en la altura de la compañía de bomberos para que tenga mayor referencia recordamos que todos los pobladores se encuentran subiendo hacia el cerro hoy huaca a recaudarse han querido ingresar a ya no pueden entrar hacia la fiscalía de la nación vamos a está llegando más refuerzos de la comisaría para este punto están llegando más gases lacrimógenos para que puedan apoyar a todos los pobres la policía sigue defendiendo la el ministerio público que se encuentra en la altura del reloj bueno agradecemos su apoyo a la página de contacto directo en en algunos minutos vamos a seguir informando cómo cómo va este enfrentamiento que hace instantes gran cantidad de bombas lacrimógenas han sido utilizadas han sido utilizadas ahorita la población se encuentra en las alturas de agresivas